Música Estamos de Verdad Mundo y nos abrió su corta temporada aquí en Palco Está bien suavecito Me toque, aquí está, un poquito oscuro Y... Olí Olí Pero si se lo comen se acaba el espectáculo Abre un lleno de dinosaurios Estamos aquí en Mundo de Dinosaurios en palco con Nico Aló Hola Aló, yo soy Nico de Mundo de Dinosaurios Mi nombre, bueno, mi nombre real, ¿verdad? Mi nombre real es Carlos Puglisi Me dicen Charlie Mooney Interpreto al personaje principal de Mundo de Dinosaurios Al que es perseguido por estos Antes de que iniciara la obra yo pensaba que esto era una exposición de dinosaurios moviéndose Mira qué bárbara No, no lo es Claro que no lo es Y creo que ya sí se cuenta, ¿verdad? Si esto es un espectáculo de teatro con circo Donde tenemos obviamente unas hermosísimas necatrónicas Mira qué chulada Que se encargan de llevarnos al mundo de los dinosaurios Exclamó un gran guau No, Nico Dije guau Guau ¿De qué se trata la obra? ¿Eh? ¿Que de qué se trata la obra? ¿Eh? Ah, ¿de qué se trata? Sí, claro, claro, claro Es muy fácil Lo que se trata es que soy yo Que interpreto a Nico Vaya, Nico está en la aventura Que es narrada por Gigi Una narradora loca, pero es un duende Ella me lleva por una aventura donde voy a llegar a un mundo donde los humanos y los dinosaurios coexisten Es muy extraño realmente porque se supone que no existimos juntos Así que no entiendo No, no vamos a ponernos a pensar en ciencia Pero llegamos a un mundo donde yo tengo que encontrar la manera de regresar a mi tiempo entregando un huevo Agüeverto 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 Agüeverto, tan bonito Oye, ¿pero qué no Gigi es un dinosaurio? Es un duende dinosaurio narrador pequeña No sé cómo describirlo, es así Te lo juro, mira, está más alta Sí, Nico ¿Qué piensas de esto? Toma Malo 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 ¿Cuál es el mensaje de la obra? El mensaje de la obra es muy bonita porque hay que apreciar a todos ellos Si se dan cuenta en la obra, todos nosotros estamos conviviendo con los dinosaurios Que sería una bonita experiencia para los animales Poder coexistir con ellos, valorar a los padres también Y sobre todo cuidarnos de que nos ataquen estos dinosaurios, ¿verdad que sí? Y hacerle caso a esos papis Eso no dice, pero lo quiero decir Coman frutas y verduras Un mensaje que nos quieras decir al público tapatío Un mensaje que quieras decirles Diviértanse Diviértanse siempre Disfruten Si son niños, diviértanse lo más que puedan Y si son adultos También Porque si son adultos, luego se aburren Y luego quedas así como No, hay que divertirnos ¿De acuerdo? High five High four High one Ahí está Nico ¿Qué te parece Si hacemos que los niños saluden de cerca al brachiosaurio? Sí Que saluden un gran coloso En Norteamérica Estamos aquí en el mundo de dinosaurios Estamos con el brachiosaurio Que está súper gigante No se olviden de comprar su gorra Para poder pasar a interactuar con los dinosaurios ¿Por qué es tan importante para ti Entretener a los niños? Uy Pues porque realmente Como yo me divierto Ellos se divierten Así de simple Es entre más me divierto yo Más se divierten ellos Y si se siguen divirtiendo Y siguen imaginando Y creando una Historia tan bonita como es esta Podemos de ir imaginando Y creando nuevos proyectos Y tal vez algún día Ellos quieran crear algo Hay que motivarlos Para que sigan creciendo Porque México tiene mucha capacidad Déjame te digo Ay, mi vivo ¿De dónde eres? Bueno, Nico de Winistrovich Es de Alemania, Rusia Y Cuernavaca No, necesito Estoy de Guadalajara Yo soy de Zapopan, Jalisco Overdome Entonces todos los suscriptores de Kiara TV Por favor, sígala Repártanla Compártanla Y si pueden Compártanme Y diviérdanse Vengan Y tú ya crees No, estás muy pequeña Come frutas y verduras Gracias por la entrevista De nada Bye bye Pero saluda para allá Bye bye A tu público Pero sí, bien intenso Bien intenso Intenso Gracias Ok Vamos a ver Tiene un doble proyector con una bolita disco y por la parte de aquí arriba le vas poniendo unos huevitos y también por la parte de abajo y adentro de cada bolito viene un rachiosaurio pequeñito. Gracias por ver el video.